Pues esta área, esta área de protección animal en el municipio de Querétaro y también la Universidad Autónoma de Querétaro, además de la Secretaría de la Juventud. Está en la línea telefónica, le agradezco y le aprecio mucho a mi querido Luis Enrique Guerrero Rojas, él es director de protección, cuidado y control animal del municipio de Querétaro. ¿Cómo estás mi querido Luis Enrique? Buenos días. Hola, ¿qué tal Aurelio? Muy buenos días, un saludo a ti, a todo tu auditorio. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo surge un foro en el que participa el gobierno municipal, la Secretaría de la Juventud, la Secretaría también o la Universidad Autónoma de Querétaro para promover qué cosas y de qué manera, mi querido Luis Enrique? Claro que sí, Aurelio. Gracias. 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 Aurelio. Gracias. 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 Aurelio. Por tus palabras, por el espacio, es parte fundamental de difundir estas acciones que estamos llevando a cabo porque queremos que Querétaro va a marcar una diferencia a nivel nacional en el tema de la tenencia responsable y esta sensibilización que tenemos hacia las mascotas y ese respeto a los que estamos somos de punta delante en estos temas y lo vamos a lograr, Aurelio. Que así sea, Miguel Enrique, te mando un abrazo, estamos a la orden, que tengas buenos días también. Igualmente, mi hermano Aurelio, un saludo a todo tu público, ¿eh? Muchas gracias. 8 de la mañana con 16 minutos, su opinión siempre la más importante. Tengo muchos comentarios ahí, cosas que hay que decir, Lucía, ¿eso no? ¿Luchina? ¿eso no? Bueno, sí, también, todo, 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 con mucho gusto. Vamos a hacerlo regresando de la pausa, si usted no tiene inconveniente. 442592175 es nuestro WhatsApp para que usted se ponga en contacto con nosotros. Una pausa, volvemos enseguida con más. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram.